¡Buenas noches, festival! Desde el barrio de Carabanchel, de Madrid, venimos a representar a nuestra comunidad. Tenemos muchas ganas de divertirnos y de pasarnos bien con vosotros. Nuestra canción se llama... Dejad tu espíritu brillar. Dejad tu espíritu, buscados, brillar. Así que os dejo con nuestro core gospel. Pasadlo bien. Un aplauso. No, no queremos descansar. Dejad tu espíritu, buscados, brillar. Dejad tu espíritu, buscados, brillar. Dejad tu espíritu, buscados, brillar. Hay que esconderse, hay que soñar. Dejad tu espíritu, buscados, brillar. 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 Que no se va a pagar, la luz del escultismo tiene que destruir El que está en un autismo y va inundando a los demás Por eso creer, la llamada del libro es el que prometí Ya no desaparece, el palo que nos guía, la flor que brinda más No quedará una sombra que nos vuelve para Para llegar, hay que empezar a lanzar Deja tu espíritu, el escampo brilla No hay que esconderse, hay que soñar Deja tu espíritu, el escampo brilla Deja tu espíritu, el escampo brilla Deja tu espíritu, el escampo brilla Deja tuisi tan, dejo tu espíritu, el escampo brilla Deja tu espíritu, el escampo brilla Deja tu espíritu, el escampo brilla Deja tu espíritu, el escampo brilla ¡Hay que empezar a lanzar! ¡Hay que empezar a lanzar! Deja este mundo mejor, deja tus sueños detrás, deja tu espíritu escao brillar Hay que empezar a andar, hay que empezar a andar Deja este mundo mejor, deja tus sueños detrás, deja tu espíritu escao brillar 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 ¡Venga, brillar! ¡Venga, brillar! ¡ Lana, gran! ¡Vale, mira! ¡Vale, mira! ¡Vale, mira! ¡Vale, mira, marcha! ¡Gracias!